...combra el medio que es el Chaparro, le puede pegarme. Es mi Chaparro. Fíjate al arquero, tengo el Chaparro que se me da cuenta. ¡Oh! ¡Derribe a Villeta! ¡La aseguró River 1, argentino, señor 0, Villeta! Muy bien trabajado por Chaparro en esta jugada. No hay posición adelantada. Era lo que suelían. Ante este paso, la jugadora de Argentina se equivocó a la mente. ... sin Chaparro, y ahora, cuando sale alguien... ... es la pelota que se va hacia adentro, cuando Chaparro caía. Va a Pascuri cerca Herrera, eh. Va a ser unos los taques bien. Vamos a ver Pascuri, va al canal, me buscó un Herrera, a ver, a ver, a ver, si no puede pegar a ver, a Verena le pegó, a ver... ¡Goooooo! ¡De Argentina, de Argentina, de Argentina, de Argentina, de Argentina! ¡A 1 a 1 Herrera! Yo digo que yo hay lanzada los hombros de la política. Muy bien defendida por Pascuri y la pelota, pero vieron ustedes. Hay un rechazo que habilita la guerrera. En consecuencia, no hay posición adelantada. Define con claridad el volante de Argentina en un contrato aquí que inicia Pascual y la acción personal y está a tres hombres de rueda en el camino. Este tiro libre va a dar un edificio de departamento. Ahí fue el paseo. ¡Va a volar y le pegó! ¡Eso llegó al arco! ¡Va a volar y le pegó! ¡Va a volar y va 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 a volar. ¡Vamos! 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 Aquí en todas las jugadas dentro del área. Define muy bien, directa. Ahí la tienen ustedes. Toca abajo, junto al palo derecha de verdad. Ahí va. Primerito.